Director General de Política Forestal y Espacios Naturales. Se trata de una zona protegida, bien conocida por los responsables regionales de medio ambiente. No hombre, ya lo conocíamos el complejo, lo que no conocía era las actuaciones o las actividades que está llevando a cabo el ayuntamiento, me parecen fantásticas, me parecen dignas de elogio. Antes de la excursión, el director general y técnicos de su departamento mantuvieron una reunión de trabajo en el ayuntamiento con la alcaldesa y el concejal de medio ambiente, Antonio García. El equipo de gobierno también ha abordado en sus primeros meses de trabajo el ámbito de los espacios protegidos. No hay una sola cosa que afecte al Cázar o que resulte un potencial, en cualquier sentido en el que lo sea, para nosotros, que no hayamos puesto en marcha esta reunión, de la cual lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Antonio por su compromiso con el área que le correspondió y por estar siempre pendiente de estos asuntos. La alcaldesa calificaba la reunión como de alto interés porque sirvió para establecer los objetivos comunes que comparten la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento en cuanto a las medidas relacionadas con el medio ambiente. Por lo tanto, nada más útil para un ayuntamiento que estar en la misma línea de trabajo que su gobierno regional y este es también el caso con respecto a los asuntos forestales y medioambientales, que son la responsabilidad que lleva Rafael. Hemos estado, como os decía, hablando de nuestras cosas y al final en Alcázar es que nuestras cosas son tantas y también en estos asuntos, porque tenemos espacios que están protegidos como reserva natural, formamos parte de la reserva de la biosfera de los humedales. Las aves y otras especies de fauna son unos de los valores de los espacios protegidos, además del meramente paisajístico, valores que fueron ignorados durante décadas pero que eran bien conocidos por las personas mayores, sobre todo las relacionadas con el medio rural. Por eso ahora hay zonas protegidas, como las lagunas del noreste y el sur de la ciudad. Que sin embargo, con otro tipo de formación y de profesiones estaban al cabo de la calle de todas esas cosas que ahora nosotros necesitamos proteger para que puedan heredarlas también nuestros hijos y nuestros nietos y nos parece tan interesante este tipo de trabajo y esta labor como la que se pueda desarrollar en la traída de empresas o en las cuestiones de la plataforma intermodal que os hemos comentado o en cualquier cuestión turística o de patrimonio. Esto forma parte de Alcázar y es un orgullo más para nosotros y por lo tanto vamos a cuidar de ello y a intentar y a conseguir que vaya creciendo. Los humedales protegidos dentro del término municipal de Alcázar son la Junta de los Ríos, donde se encuentran el Záncara, el Canal del Guadiana y el Jigüela y el Complejo Lagunar de la Veguilla, que abarca la laguna del mismo nombre, la del Camino de Villafranca y la de las Yeguas. Ya conocía los humedales y bueno, en fin, por destacar algo he visto una banda de azulones increíble, pero vamos, no destacaría nada en especial el conjunto del humedal del ecosistema, me parece magnífico. Los responsables municipales y los de la Junta de Comunidades visitaron también el Centro de Interpretación del Complejo Lagunar, donde recibieron explicaciones sobre los programas medioambientales dirigidos a escolares, principalmente de los colegios de la comarca. Esto en realidad es un conocimiento del medio que no puede ser más real y más en directo, por lo tanto lo que los críos ven en los libros algunas veces se lo imaginan y aquí lo tienen de verdad, lo pueden disfrutar y yo creo que disfrutándolo seremos capaces de que aprendan a cuidarlo en el futuro y al final yo creo que cualquier actividad que se quiera que se mantenga en el tiempo hay que ponerla en marcha y en práctica desde la infancia y además desde la educación, con lo cual me parece que es un programa que está dando muy buenos resultados. En esta visita también se puso de manifiesto que los espacios protegidos que forman parte de la Reserva de la Biosfera son un elemento más para hacer de Alcazar de San Juan un destino atractivo. Gracias.